Muy bien, volvemos al deporte con la información a Ilén. Festejaron a Serpientes. Festejó a Uni porque se consagró campeón del torneo del interior. Esto fue en Ojo de Agua. Ganaron por 25 a 21 a Córdoba Athletic. Tenemos nota con los campeones. Tenemos nota con los campeones. Vamos a escucharlas. Quedaron a finales y se juega hasta el último minuto. Y nada, teníamos el compromiso. Sabíamos que teníamos que dejar todo y jugar hasta el último minuto. Y yo personalmente lo viví de una manera muy intensa. Sin poder dormir ayer. Y cuando llegué al club, ahí terminé de caer el partido que estaba por jugar. Así que al 110% como siempre. Y gracias a Dios se nos dio y le pudimos dar esta alegría al club. Muy contento, muy contento por la alegría. El grupo se lo merecía y el club sobre todo se lo merecía a la gente que nos banca y nos alienta en todas partes que eso se siente mucho. La verdad que felicidad es algo, bueno, para mí, para todo el club inesperado. Yo nunca pensé volver a jugar al rugby y volver a jugar y vivir esto en el club sobre todo. Es una cosa muy hermosa. De soñarlo siempre. Soñarlo siempre. Siempre uno trata de apuntar a lo más alto posible. Ya tuve dos días de esto con sueños que no se pudo dar. Y el tercero, gracias a Dios, se dio. Así que muy feliz. Mirá, mirá lo que es esta familia. Fue una semana mágica, la verdad, para todo el club. Para chicos de 6 años hasta los viejos del club fue, la verdad que fue único. La verdad que creo que nos lo ganamos desde el primer momento. No bajamos el brazo nunca. Jugamos todos los partidos al final. Le ganamos los mejores. Fuimos creciendo de a poco, con humildad. Con mucho amor. Y sobre todo, con mucho laburo y nada. Nos llevó a estar acá hoy. A poder estar preparados y sacar adelante el partido. La verdad que ha sido soñado. Fue realmente soñado. Hablábamos que si lo hubiésemos soñado no hubiese sido tan perfecto. Así que la verdad que una alegría, una alegría inmensa. Festejarlo acá en el club, con nuestra gente, con la familia, con los amigos. Ha sido la verdad increíble. Nada, lo une, ¿no? Como todos los partidos, siempre en la última, siempre por lo mínimo. Muy feliz, muy feliz del grupo. Muy feliz de toda esta gente que deja todo para venir alentarnos. Para estar con nosotros. Para hacer lo que sea, para venir al club y para tener una alegría. Así que muy feliz por ello y por nosotros, por el grupo más que nada. Muy contentos. La verdad que estamos felices. Es una deuda pendiente que tenía el club ya hace un tiempo. Habíamos jugado dos finales del torneo del interior. No se nos había dado en su momento. Y la verdad que hoy estamos muy, muy, muy contentos. Es la primera vez que jugábamos en local. La cancha estaba llena, hermosa, muchísima gente. Y bueno, la verdad que pudimos estar a la altura y pudimos sacar adelante el partido.